Hola a todos, mi nombre es René Espinoza, soy director ejecutivo de Lazarillo y aquí estoy con mi compañero Miguel González, nuestro director de experiencia de usuario. Bueno, Lazarillo nace con una misión muy grande que es hacer el mundo más accesible. ¿Para qué? Para dar independencia a todos. Y es así como nace Lazarillo y que nuestro primer objetivo fue cómo hacer que el mundo que nosotros vivimos sea accesible para las personas que no pueden ver. Y ahí empezamos el desarrollo, una aplicación que puedan tener todo el mundo en sus bolsillos y que les dé independencia. Entonces quiero dejar este pequeño video y de ahí vamos a pasar un demo para que sepan cómo es que funciona Lazarillo. Obtene tu ubicación. Te encuentras en Avenida BH 848, Santiago. Transporte. Parabero P a 433, 13 metros. Servicios, 506, 506C, 507, 509. Subiendo a la micro. Vas por Avenida Almirante Blanco Encalada, dirección este. Bracón Avenida Almirante Blanco Encalada, a 24 metros. Parada 5, L, Parque Oikins. Entrada Avenida Mata, Parque Oikins. Entrada Subterráneo a 33 metros, al frente. Y así es como Lazarillo está entregando mayor independencia a miles de chilenos y miles de personas en el mundo. Y digo miles porque este es Santiago y así es como se mueve la gente. Y esto ha crecido de forma orgánica. ¿Y por qué? Y aquí es donde vamos a pasar después al demo. Ah, no, se me cambió la pantalla. Bueno, en este transcurso de hacer el mundo más accesible, también dijimos, bueno, ¿y cuáles son los primeros servicios que la gente necesita? Ahí está. Y entre eso está el transporte, la salud y los servicios financieros. ¿Verdad? Porque para que uno se pueda desarrollar, la verdad es que requiere hoy en día servicios financieros. Y qué pasa, cómo llegamos a esto, cómo nos orientamos y cómo nos podemos atender en los distintos lugares. Y en esto ahora le va a pasar el paso a Miguel para que muestre un poco cómo funciona Lazarillo y cómo estamos conectando con la banca. A ver, si pueden darnos volumen. Vamos a... Dame un segundo, Miguel, todavía no... Ah, espera, ahora sí. Dale, Miguel. Ya, voy. Entonces, yo lo que hacemos es usar la pantalla con el lector de pantalla, que se llama, que es un software de voz. Y lo que logro hacer yo con él es que el teléfono, digamos, tenga ese icono. Y cuando yo posesiono, lo que hace es leérmelo y decirme qué es lo que tengo yo bajo mi dedo. Entonces yo, a medida que lo muevo... Sí, dame un segundo. ¿Está saliendo el computador, el audio? Ahora. Un poco, tenemos problemas técnicos. Ayer había funcionado perfecto, pero... A ver, Miguel. Vamos a... Entonces... Miguel, dame un segundo. Aquí va. Dame un segundo. Ah, ya, 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 ya encontré el error. Un error pequeño. Ya, perfecto. Ya sé que esto, ya, ahora sí. Estaba en mute. Ahora sí. Ahí está, perfecto, ya. Entonces, bueno, de partida nosotros usamos el teléfono demasiado rápido. Así que... Y eso es más que nada para suplir lo que ustedes hacen con la visión. Entonces yo, mientras más rojo también puedo ser capaz de entender el teléfono, puedo competir de mejor manera con lo que es la voz. Entonces lo que yo hago ahora es acá... Posesiono. Vamos aquí, ya, aquí estoy. Y aquí yo tengo la aplicación, la pincho, hago un doble toque. Lo primero que hace es posesionarme donde yo estoy. Y yo lo que voy a hacer ahora, le voy a decir que se quede... Voy a tener la exploración porque si no van a hablar las dos voces y eso no lo va a entender nadie. Más encima yo. Entonces acá arriba tengo lo que es servicio de bancos. Yo lo entro, ingreso a él. Y lo primero que hace es mostrarme lo que tienen, lo que están preparados con nuestro servicio. Si yo entro, tengo todo lo que es la formación del banco. Uno, digamos, donde estamos. Ahí está la dirección. Ahí tengo el horario para ellos saber, por ejemplo, en qué hora atienden. Yo puedo entrar, por ejemplo, puedo saber... Por ejemplo, tengo... Ya sé que el viernes atienden de 9 a 14 horas. Entonces yo puedo decir, el viernes voy a ir al banco. Acá también tengo el resto de servicios. Puntos de interés. Retiro de dinero. Depósito de dinero. Pagar productos. Ven, todo lo que el banco hace. E incluso... Reposición tarjeta. Tengo lo que... Ahí está, ven. El cajero que funciona a las 24 horas del día. En cambio, los que no cuentan con nuestro servicio tienen una visión más mínima, digamos, una persona con menos información. Esa es la importancia al estar al interior de los servicios. Que al estar dentro del banco, yo cuento con mucho mayor información la cual puedo ver. Banco B. Grandes, seguir este lugar. Dirección... Gracias a mí. Básicamente, lo que permite Lazarillo es vincular la información de la banca a los usuarios. Aquí hoy día no hicimos la... Sí, perdón. No hicimos el problema técnico, pero muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. ¿Se cumplió el tiempo? Sí. Perdón por el problema técnico.